Hola gentes del mundo, somos Anonymous. Ya conocen nuestros principios y como procedemos. Hace algunas semanas que venimos tolerando hasta el hartazgo, la separación de Evelyn y de Doman. Estamos hartos y cansados de que repitan siempre lo mismo, en bendita televisión. Por eso hemos decidido atacar la emisora Canal 9 Buenos Aires, al programa de Bautista Casela y pedimos a todos los GX, Crackers, Lammers, y gente común, a migrar de canal, y advertimos al señor, Casela, que si en término de 48 horas. No terminan con esta parodia estúpida, dejaremos una bomba informática en la nube Unisys de sus servidores además de denegar el servicio de su página web. Están avisados. Recuerden que, somos Anonymous, somos Legión, no olvidamos, y no perdonamos.